Un caso realmente indignante, un conserje de un edificio en Miraflores fue asesinado cuando dos personas jugueteaban con un arma de fuego en el lobby de este edificio residencial, en el malecón de Miraflores. Luego, cuando se escapa un tiro, el conserje cae muerto instantáneamente, un hombre de más de 70 años, y las personas que son responsables de esta muerte pretenden presentarla como un asalto, como que ellos han sido seguidos por una moto y han estado en una situación de violencia y se han tenido que defender. Todo esto, por supuesto, nada más que pamplinas, mentiras, para tratar de encubrir un homicidio. Obviamente, no con intención, pero sí, por supuesto, con culpa, porque tanto el residente del edificio como su seguridad estaban jugueteando con un arma cargada en un recinto cerrado donde había personas transitando. Han pasado 10 meses de esta muerte y hasta ahora no hay nadie preso. Vamos a ver el reportaje que ha preparado Julio Chukitay. ¡Pedalante! Y lo primero que hace es sacar el arma y la pasea por el árbol de Navidad en más de una ocasión. Que rastrilla y se le entrega el guardaespaldas. Este fue el escenario de la terrible y absurda muerte de Segundo Tafur, el conserje de este edificio donde trabajó por más de 15 años. Hoy, 10 meses después, el empresario Denis Paredes y su seguridad Juan Carlos Mesa, protagonistas de este hecho de sangre, siguen aún en libertad. Es una vida silenciada, una muerte sin castigo, un caso de absoluta impunidad que desangra a toda una familia. 59 años. Estaba planeando su cumpleaños, cómo pasar la Navidad, el Año Nuevo, y le cegaron la vida así. Es algo tan injusto. Son más de nueve meses sin justicia, sin que alguien pague por haberle arrebatado la vida, a Segundo Tafur Valdivieso. Mi padre era una persona que no le hacía daño a nadie, una persona que tenía trabajando en ese edificio 15 años, y que le hayan quitado la vida de la forma más absurda, es una impotencia tan grande. Para sus hijos, Segundo, Rosa y David, las imágenes de la cámara de seguridad del edificio no dejan duda alguna. Su padre fue asesinado, de la manera más cobarde y absurda. Me lo quitaron a mi padre de la forma más absurda, y nadie, nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie. Entonces, lo que yo pido es justicia. ¿Quién es para ti Denis Paredes y Juan Carlos Mesa? Son los asesinos de mi papá. Lo más indignante es que según los hijos de su humilde conserje, en un primer momento, la versión dada por el empresario Denis Paredes y su entonces hombre de seguridad, Juan Carlos Mesa, habría sido que se defendieron de un supuesto asalto. En un principio me habían dicho que había sido un asalto, entonces que mi viejo se había cruzado, y había sido un disparo accidental. Fue lo que todos creímos, todo lo que la familia creyó, ¿no? Pero cuando nosotros nos acercamos al lugar de los hechos para averiguar qué había pasado, nos enteramos de que no había sido un asalto. Los estaban siguiendo en moto lineal, y por ende el guardaespaldas se sintió amenazado que le iban a penetrar a su jefe, entonces él hizo el uso de su arma. Y es ahí donde mi padre se cruza y le cae la bala perdida, ¿no? Basta ver las imágenes registradas por la cámara de seguridad, donde en un macabro juego el empresario y su entonces seguridad maniobran un arma de fuego hasta que ésta se dispara, matando en el acto al conserje. Yo no puedo creer en mi cabeza que una persona de 26 años agarre un arma y diga que estoy jugando, que una persona que tiene 10 años de experiencia diga, se me escapó. Tras el disparo, en lugar de parar un vehículo y llevar al conserje un hospital, el empresario Denis Paredes recoge el casquillo de la bala y se lo alcanza a su seguridad, Juan Carlos Mesa. El casquillo de la bala, luego lo oculta, el empresario lo recoge y se lo entrega al guardaespaldas. Y la fiscalía, a suerte, no me da ninguna respuesta de dónde está el casquillo de bala. A un lado, el empresario Denis Paredes, al otro, Juan Carlos Mesa, su guardaespaldas, un ex comando del ejército con amplia experiencia en el manejo de armas. Sin embargo, aquel día cometió todos los errores posibles. No solo le entregó el arma a su jefe, quien no tiene licencia, sino que permitió que éste juegue con ella y hasta la rastrille. Una negligencia mortal. ¿Cómo es posible que haya manipulado un arma en un lugar cerrado, en donde habían tres personas? El video lo hice todo, ¿no? Entonces, ellos son los responsables. Imagínense si yo hubiera hecho algo. Yo sé que yo ahorita estuviera preso. Si hubiera matado a alguien, yo ahorita estuviera preso. Pero así, lamentablemente, lo que me demuestra la justicia en el Perú es eso, ¿no? Que una persona pudiente que puede tener plata, como se dice, puede estar libre. Y es lo que me demuestra. Ellos están libres. Los dos están libres. Es la tremenda justicia peruana, donde pese a todas las evidencias, a un video que no deja duda alguna de lo ocurrido. Hoy, tras más de nueve meses, no hay justicia. No hay culpables. Disfruta de su vida, de sus viajes, de sus salidas. Y nosotros no. Yo no pido eso. Nada más yo pido justicia por mi papá. Él no descansa en paz. El caso se encuentra en manos del fiscal Humberto Valente Ruiz Peralta, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Miraflores. La Segunda Fiscalía Provincial Penal